Vamos a ver qué tal este Showcase 2 de Dragon Ball Sparking Zero, que han publicado un poco por la cara. Vamos a ver, 7 minutos el vídeo, eh. Ojito. Lo ponemos en inglés porque hay subtítulos, o sea que va a salir hablando. Subtítulos es español. Let's go. El muy... Yeah. Se ve muy bien, eh. El juego. Esto es lo que ya vimos el otro día. En el Summer Game Fest. Bien ahí. ¡Do it! Vale, lo del modo historia y tal que vimos, que también tendría. Es what ifs. Y ahí con el papo. ¿No estáis bien? Sí, vale. Digo, a ver si me cambia la vista, me olvidé. Que salía Bardock también, el trío de lobos que no estaba tampoco. Aparte del Ultra Instinto y Black. Hola, hola a los que estáis llegando. Estamos viendo el Showcase de Sparking Zero, el Showcase 2. Que es, Sparking Zero sale el día 11 de octubre. A ver, ¿quién play Showcase? ¿Qué más nos cuentan hoy? El productor de Sparking Zero, vale. ¿Nada? Sí, es el trailer de principios de junio, ok. El 11 de octubre, este ya lo sabemos. Sí, esto no se acaba de hacer nada. Es que no me han publicado, perdón, nada previamente. Bueno, en el momento de estar haciendo la presentación. Disfrutad del juego. Van a presentar los modos de juego. El modo de combate, nos podemos contar todo el trailer, vale. El modo de combate de episodio, vamos a ver. En la piel, os he dicho, ocho personajes diferentes te puedes poner en la piel. Incluso en Goku Vegetta disfrutar combates famosos del anime. Antes de pasar. Sí, una introducción antes de entrar ese combate, vale. Una cinemática, ¿no? Y luego ya el combate. Varía según el personaje, claro. Claro, Goku con el mayor número de escenarios. Sorpresa, ser prota. Contra Raditz hasta la saga del torneo de poder. Vamos, que cubre todo, básicamente. No hablan de GT en ningún momento aquí, eh. En primera persona, ojo, eh. Como si te... ¿Te imaginas con las gafas de realidad virtual ahí? Claro, esto es lo que yo comenté el otro día. Que habrá momentos en los que, según tú elijas, cambiará el... O sea, tomas la decisión de elegir una cosa u otra y habrá un resultado diferente. Esto es todo en cuanto al modo de combate. FGT, eso voy a ir a poner. Modo combate personalizado. Con sus propias escenas originales. Ah, lo puedes customizar. Hemos creado varias situaciones de combate originales desarrolladas para vosotros. Si seleccionas lo que tú quieres... Sí, claro. Lo puedes poner como tú quieras. Ponerte más de esto, ponerte más del otro, quitarte de esto. Para que digas, ¡oh, mira qué locura lo que acabo de hacer! Se ve bueno, sí. Necesitizarlo como base. Si esto es para customizarlo, vaya. Se creen su movida, sus vídeos, teorías, correcto. Los combates multijugador local. Multijugador local, a ver. Finalmente convertirse en personajes de la serie Dragon Ball. Sí, aprovechando todo, la de las consolas de última generación y todo. No era fácil implementar el multijugador local con pantalla dividida conservando todos los elementos esenciales. Vente puesta multijugador en línea, en modo individual y en modo individual sin conexión. Siempre ha sido intentar que la mayor cantidad posible de gente pueda disfrutar del juego en distintas situaciones. Bastante hemos decidido implementar el modo multijugador con pantalla dividida exclusivamente en el escenario de la cámara de tiempo y perro. Mira, como sale aquí. Vamos a utilizar. Dos jugadores no pueden ser nada más, sino que solo podrán hacerlo uno. Sin embargo, esperamos que no estemos haciendo para ayudar a los amigos y familiares. O sea, que sí que se podrá. Vale, lo de la reserva del juego. Bueno, a ver, yo sigo todavía a ver si pillo a la coleccionista porque está agotada. Pantalla compartida, ya. Sí, bueno, si lo compras de manera anticipada, lo reservas de manera anticipada, pues tienes esto también. Hemos presentado los trailers. Bueno, a ver, pues un poco lo de los modos de combate. Las introducciones antes de cada lucha y luego la customización, que esto es lo que tú te quieras montar en tu movida, ¿sabes? O sea, ponerte lo que tú quieras, te quitas de aquí, te pones de allá para que se vea de una manera, que se vea de otra. Y al final, pues te creas tu película aquí, literalmente. O sea, que, básicamente. ¿Se podrán transformar como Wudokai Tengachi 3? ¿Que podrías pasar el estado base de transformaciones? Eso no lo sé. ¿Puedes estar en clases? Lo veré luego. No, a ver, tampoco. O sea, básicamente han presentado los modos estos y han hablado del modo de multijugador, que se ha pedido bastante. Bueno, se dará en pantalla compartida, lo veremos así, en principio. ¿Cómo se llama el encargado del Sparking Siren? No lo sé. No lo sé. Con pantalla, veías que en el escenario de la cámara del tiempo hiperbólico. Básicamente, pues esto es lo que han explicado un poquito, sobre todo el modo de multijugador. Aquí Black, ¿eh? Oye. Este Black, ¿dónde está? Lo perdimos. Sí, es bueno. Para que puedas jugar al final con esto, con gente tuya, ¿no? Con gente que quieras jugar tú al final. Con tus amigos, lo que quieras. No le compartieron la duda más a esperar para los jugadores. Era lo que todo el mundo estaba con la cosa, la verdad. De decir, ¿podremos hacer multijugador? O sea, jugar con otras personas. Sí, pero de esta forma. Que dice, ¿habrá algún que otro inconveniente durante la selección de personajes antes de un combate en pantalla dividida? O sea, ¿qué? Sí, pero bueno, por lo menos sí que lo vas a poder hacer. Dos jugadores no pueden seleccionar a la vez a su personaje, sino que solo podrán hacerlo de uno en uno. Problemón. O sea, tampoco es nada aquí del otro mundo. Y bueno, lo vas a ver así. Ya. Habla, José. La pantalla de vídeo solo será ahí. Sí, esto lo ha dicho, en el escenario ese de... en ese escenario. Pero bueno, que al menos se puede hacer ese multijugador. Y bueno, eso es lo que han presentado, básicamente. Lo de las cinemáticas que tendrán los personajes. Han hablado un poquito de eso, de que Goku es el que más cinemáticas va a tener. Es lógico. Que cubre desde el principio, desde que sale Raditz hasta el torneo de poder. La customización que tienes luego por aquí, para que tú hagas tus fantasías. Y el multijugador. O sea que... Estoy ahorrando Play 5 solo por Sparking Zero. A ver, pues es algo que, bueno, si te gusta, joder. Al final es una inversión que vas a disfrutar, vas a aprovechar. Y ya está. Pues si todo el mundo, pues tú, cada uno, pues tiene sus ahorros. O está trabajando y tiene su ahorrillo, lo que sea. O sea, pues bueno, pues es una forma de decir, bueno, pues en este tiempo me quito de, yo que sé, irme a comer X sitios. O a cenar o lo que sea, a tomar algo. Y durante un tiempo, pues ahorro para, o me dejo una parte para ahorrarlo para la Play, para el juego, para lo que sea. Tienes hasta octubre, o sea que... Trabajito de veranito, cosas así. Para el que pueda, pues podéis hacer también. Y el que, bueno, que ya tiene su trabajo y cosas de eso, pues ya, pues ya que decir, ¿no? Pero bueno, que, que por lo menos para que podáis, a ver, es una buena inversión. Es, al final, si vais a comprar la consola, la Play, la Xbox o lo que sea, o un ordenador. Al final es algo que vais a aprovechar no solamente para Sparking Zero, sino para más cosas. Si es un ordenador, pues al final el ordenador os va a valer para mucho más. La Play, pues para cualquier otro juego que queráis jugar, que os apetezca. Y al final, pues lo tenéis ahí para más cosas. Y aparte, bueno, pues Dragon Ball es un juego que, que os gusta y que se lleva esperando mucho tiempo. Así que al final, pues es algo que vais a aprovechar. Que no es algo que digáis, jo, es que siento que no le voy a dar uso, o no estoy, o voy a tirar el dinero, yo que sé. Si sientes que es así, pues evidentemente no es que te mole demasiado. Pero si algo que tú quieres, pues al final, pues sabes que le vas a sacar partido. En cuanto a lo de GT, no han dicho nada al respecto, no han salido DLCs. O sea, no han salido, no sé si, a ver, de aquí a octubre todavía hay que desbloquear mucho del mapa, mucho del roadmap este que nos publican siempre. Y no sé si saldrá algo de GT finalmente. Aquí ha comentado, desde Raditz hasta el Torneo de Poder, o sea, que como que te saltan un poquito la parte de GT, es como un poco obviándola. Pero bueno, a lo mejor luego finalmente viene como algo, un DLC o algo, ¿no? Que es lo que se comenta mucho más. El Gogetta Super Saiyan 4 creo que es demasiado icónico como para que no esté en este juego. Creo que es demasiado icónico como para que no esté. Pero bueno, no sé. El pan de cada día. Yo ya estoy en proceso de vender un riñón y donar sangre, pero no, hombre. Pues aún faltan bastantes personajes, por lo que GT debe ser el Rastor Bass. Tenkaichi 3, ¿por qué no lo usaría aquí? Digo, los DLCs son Super Hero y Daima. Bueno, lo de Super Hero y Daima están confirmados, ¿no? Al final, lo vimos ya el otro día. Bueno, aquí, ¿en qué parte era? Ah, bueno, aquí, ¿no? Al final, cuando ya han presentado esto. Estaban ya confirmados Super Hero y Daima que venían dentro de... Para como DLC, como dentro del juego también. Veremos qué pasa finalmente con GT. Si lo dejan como un poquito más de sorpresa o algo. Claro, se están guardando ese GT. ¿Será sorpresa? Yo creo que la gente también espera ese Gogetta Super Saiyan 4, ¿no? Es otra fusión, a lo mejor. La saga de películas, Super Cogeta, quiero ahí el resto. ¿Cuánto cuesta? Pues el juego dependiendo de la edición que tú te compres. Tengo aquí justo la página abierta. Te lo digo rápidamente. Espera. Lo voy a compartir aquí. Estoy en la página oficial de Bandai, ¿vale? Estoy aquí porque estoy con el F5. Básicamente, depende de la edición que tú quieras comprar para Play o para Xbox o para Steam. Pues la coleccionista, la Premium, esta, la Pro, la mega, hiper, mega coleccionista, tienes la figura, el Steelbox y bueno, todo lo que te viene aquí abajo, ¿no? Al final, lo que tienes por aquí. La Ultimate, que cada una tiene su historia, ¿no? El acceso anticipado solamente lo tiene la versión Ultimate y la Deluxe, de los tres días de anticipado. El juego, el pase de temporada te viene con esas tres ediciones y dependiendo de la que tú elijas, ya aquí pues te van saliendo los precios, ¿no? La Deluxe, pues tienes aquí, estoy mirando para Steam, ¿vale? Está marcado Steam solamente. Pues 10,100 euros. Esto sí lo tienes disponible. La estándar, la estándar que es la base, pues simplemente el juego. Más barato, evidentemente son 70. Y la Ultimate, lo estoy mirando para Steam, solamente, repito, 109, ¿no? Luego ya cada uno, pues lo que tenga que seleccionar. Y aquí a ver la parte inferior de la página de Bandai, puedes ver... La Ultimate ya se agotó, sí, pero estoy pendiendo porque a veces se reponen. En la parte inferior veis lo que incluye. Básicamente la edición coleccionista, pues también te viene la caja metálica, cartas oficiales, el marcador metálico, todo esto está chulo, aparte de la figura. Que también por ese motivo, pues supongo que se ha agotado más. Para los que me preguntáis. Bueno, y aparte viene la cuenta atrás también aquí, para que sepas que en 119 días es el jueguito. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido hoy. El show que es de Sparky en Shiro 2. A la espera de, bueno, conocer si habrá más personajes más adelante o no. Bueno, veremos, veremos, veremos. Me quedo aquí con... Iba a decir, me quedo con Bardo, que me sale Satán. Ah, lo del Ultra Instinto, tío. Que fue una forma de presentarlo también hicieron, la verdad. Ahí está. Uy, que me sale a Vegetta God. Con el Mui ya tienen... Es que lo del Mui, aparte que se ve muy bien, tío. Este juego va a ser una absoluta locura. Eso lo sabemos todos, ¿eh? Que el juego va a ser una absoluta locura. Está muy guapo, tío. A ver, Zell. Ahí los dos. Es que está muy guapo. Hay muchas cosas que todavía nos tendrán que presentar y anunciar. Y bueno, pues me vais contando qué os va pareciendo. Aquí el Show Kids 2 de Sparky en Shiro con nuevos detalles. El multijugador y los escenarios para el modo de batalla y todo esto. Las decisiones en el modo historia también. Y veremos qué va llegando próximamente. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.